No estoy grabando, pero ya voy a grabar desde aquí. Y acá tenemos que darle la misma forma como hemos dado acá. Así, conviertes a curva. Y ya le das la misma forma haciendo esta curva. Así de esta manera, ¿no? Así. Ahí está, más o menos así le... Así. 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 Ahí está. Más o menos ahí. Ustedes ya lo calculan, ¿ya? Te lo hago un poco para avanzar. Entonces, a esto también le das una intersección. Una intersección lo seleccionas y acá, intersección. Ya esto lo borras y queda ahí. Entonces, acá ya le damos un degradado. Como se muestra en la figura. Sus micro, por favor, apague. Y blanco, me parece que es. O un verde más claro. Por acá arriba, ahí más o menos. Y listo. A esto le quitamos el contorno. Acá le damos un contorno al elixir también. Ahí está. Bien, jóvenes. De esa manera, el texto. Tienes que buscarte un texto. ¿Verdad? De ahí esto ya también tú lo puedes mejorar. Le pones el texto entrazado ya. Hay que dibujar una curva acá. Para utilizar el texto entrazado. Ya tú lo colocas con las estrellitas. Este texto grow. Grow así. Vamos a hacerlo. Grow. Busquemos una fuente negrita. Le aumentamos el tamaño. Tienes que convertirlo a curva este texto. ¿Verdad? Mira acá, por favor. Tienes que convertirlo a curva. Hay que convertir a curva. De la siguiente manera. Se convierte a curva de esta manera, miren. ¿Verdad? Texto. ¿Verdad? A ver. Como esta es otra. Por acá, de repente. O control Q, más. Acá está. Control Q, convertir a curva. Debería estar acá en texto. No está. Pero puedes hacer clic derecho. Acá está convertir a curva. En objeto, de repente, está esa opción también. A ver. Ahí está. Convertir a curva. ¿Verdad? El texto se tiene que convertir a curva. A ver. Y acá te explico. Cuando tú conviertes el texto a curva, ya deja de ser texto. Se convierte en dibujo. De tal manera que ya no puedes cambiar el tamaño. Bueno, el tamaño sí, como dibujo. Pero ya no puedes cambiar el tipo de letra ni aplicar estilo. ¿Verdad? Entonces, yo lo convierto a curva. Y ahí está. Podemos separar curva. Y vas a tener que dibujarlo. A ver. Vamos a ver acá cómo lo podemos hacer. Ahí está. Con la herramienta forma. Vamos a tener que mudarlo por acá. Voy a subirlo para tener una idea acá. Ahí está. Entonces, con forma. Con la herramienta forma. Ya puedes hacer esto acá. ¿Sí? Al menos estirarlo. Y luego convertir a curva esto, ¿no? Clic y lo conviertes a curva. Y ya le das la forma. Este nodo va por acá, más o menos. Y ya lo conviertes a curva así. Este nodo también lo convertimos a curva. Vamos a ver acá. Gracias. Ya está. Listo. Bueno, lo conviertes a curva y luego ya lo puedes acomodar, ¿no? Como dibujo, así. Ahí están, jóvenes. ¿No? Así tienes que hacerle este diseñito. O sea, esto ya tú lo haces solo porque este es un texto trazado, ¿no? Ya escribes y colocas las estrellas y ya lo puedes colocar también. A ver. Hola, hola. ¿Me escuchan? El internet, de repente. ¿El resto me escuchan? ¿Pero usted me escucha? Sí, sí te escucho. Por fin. Tengo que entrarme en mi celular porque... El internet estos días no está, pero... Ahora sí. Recién estoy escuchando. Recién me puedo entrar a mi internet. Este... He grabado parte de este diseño. He grabado parte de este diseño. Se escucha el eco. Bien. Vamos haciendo el siguiente. Esto ya ustedes lo terminan. Antes de hacer el siguiente, pregúnteme algo que no haya entendido. De repente no han visto todo. Pregunten para poderlo... Para poder avanzar. ¿Alguien quisiera preguntar? Escriban por el chat. Profe, lo de las estrellas. Que ha hecho un recorte. Power click. Power click, así. Power click. Sí. A ver, voy a volverlo a hacer acá, miren. El toque es más rápido, pero... Hemos dibujado el elixir. Luego dibujé un rectángulo. Lo convertí a curva. Acá. O control Q. Luego con la herramienta forma. Le he dado la forma de curva a esta parte de acá. Y ahí ya se le ha dado la forma. Así. Me lo estoy haciendo un poco rápido. Algo así. O al revés. Es al revés. Bueno, ahí está. Esto sin percepción. Ah, ya, ya, ya. Es la intersección acá. Intersección, que es el tercero. Claro. Al tener una intersección, ya generas este dibujo. Ya voy a darle un color nada más. Ya a ustedes le aplican el degradado. Le quitas el trazo. Luego dibujas tus estrellas. Dale color. Quítale el trazo y lo duplicas. Pues sí, más o menos. Una más pequeña. Otra más pequeña está, ¿no? Ya tú lo acomodas. Se selecciona estas tres. Y se coloca como PowerClick. Perfecto. Ah, ya. PowerClick. Y lo colocamos acá. Editas el PowerClick. Ya lo acomodas. Ya. Ahí lo entendí. Ya, profecia lo entendí. Y ahora sí. Ya lo acomodan bonito. Finalizas y ya más o menos va a quedar ahí. Ya. Ya lo que estás en el lado. Esta parte de abajo también pueden hacerlo igual. Esas letras son el trazo, ¿no? El trazo del texto, ¿no? Este de acá. Las letras. Sí. El de arriba, el de medio. Claro, texto en el trayecto. Ajá. Acá. Trayecto, trayecto. Trayecto, trayecto. Claro, ya. Ya está bien. Adaptar texto en trayecto. Ya lo hacen ahí con. Ya, profe. El texto hay que convertirlo a curva. Esto sí lo vieron, ¿no? Le escriben. Sí, sí lo llegué a ver eso. Lo convierten a curva y le dan una forma, nada más. Cuando se convierte a curva, ya se da forma. Esto, cuando se convierte a curva, ya deja de ser este texto, ¿eh? Claro, ya deja de ser texto, ya. Ya, ok. Y a usted ya le pueden dar una forma diferente. Ya, profe. Entendía. Gracias. Aquí. Vamos a hacer... Esta factura se basa en tablas, o puedes trabajarlo también en... A ver, vamos a hacerlo, ¿verdad? Voy a insertar una página y lo voy a colocar acá. En esta versión lo que me estoy dando cuenta es que cuando tú colocas objetos fuera en la mesa de trabajo de una página, en la siguiente página ya no están ya. En versiones anteriores, sí. Todos los objetos que colocabas en la mesa de trabajo se podían ver en todas las páginas. ¿No? Mira, acá, por ejemplo, inserto una página, no está. Acá sí está y acá no está. Bueno, esto es normal, el que está dentro de la página no se debe ver, pero los que están fuera sí se veían. Pero ahora ya no, ¿no? Es una diferencia ahí que estoy visualizando. Bueno, aquí se trabaja con lo que son tablas, ¿verdad? Tablas, intersección también. También, en esta parte de acá arriba. ¿Ves? Así, de esta manera lo vas a hacer. Y lo conviertes acá. Hay que cerrar el candadito. Cinco nomás. Así, ¿no? Luego ya usas un rectángulo para hacer la intersección. No es tabla esto, esto es simplemente dibujo. La intersección. Y ya tienes ese rectángulo ahí. Y ya le aplicas el degradado, ¿no? Así. Este degradado es lineal, 90 grados. Y de tres colores. Aquí es el azul. El blanco. Y el otro también. Y ahí está, ¿no? Ya ustedes le colocan el texto, ¿verdad? Y lo agroco. Aquí. Podemos usar, acá hay unas herramientas. Papel gráfico. Papel gráfico. Papel gráfico es un conjunto de... ¿Usted le puede ayudar, señorita? Dígame. El papel gráfico, jóvenes, es un conjunto de rectángulos que conforman una tabla, ¿ya? La tabla es diferente. Entonces aquí, dentro del polígono y todo, hay lo que es la herramienta papel gráfico, ¿no? Entonces aquí dibujamos papel gráfico. Acá tú escoges cuántas columnas y filas tiene. En este caso tiene tres filas y una sola columna. Tiene tres columnas, perdón. Tres columnas y filas una nada más. Y lo dibujamos. Es al revés. Esta figura es engañosa. Aquí uno, entonces. Y acá tres. Así está entre tres y uno. Ahí lo dibujamos. Esto se puede desagrupar. Voy a duplicarlo porque es lo mismo, pero un poquito más grande. Lo duplico para acá. Entonces acá les demuestro más o menos cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces esto, lo haces de esta manera, con papel gráfico. Vuelvo a repetir, papel gráfico. El papel gráfico, se selecciona aquí cuántas filas y columnas necesitas. Y acá el ancho y acá el estilo también puedes cambiar. En sí, el papel gráfico es un conjunto de rectángulos, pero si no, que están unidos formando una tabla. Tú los puedes separar así, mira. Y derecho, desagrupar. De tal manera que ya puedes a cada uno, en este caso, mira, voy a tener que redondear esta esquina. Voy a darle cinco y menos es, ¿no? Vamos a darle tres o dos. Ahí. Y acá también. Voy a aumentar un poquito para que se vea un poco diferente. Tres vamos a trabajar. Tres, acá también tres. Así. Acá en esta, aquí lo he duplicado nada más. Lo aumentas un poco y haces lo mismo. Clic derecho, desagrupar. Y acá lo redondeas. Tres. Y acá también tres. Ya está. De ahí lo vuelves a agrupar. Control G. Le aplicas el degradado. Lineal de 90. De tres colores. Y ahí está, Javier. Así de esta manera vas a hacer. La tablita, esta grande, esta tablita grande. Y el texto, esto tú ya lo vas a hacer. Esta tablita grande lo vas a hacer de esta manera. Pues un papel gráfico de uno, dos, tres, cuatro columnas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez filas. Cuatro columnas. Diez filas. Y lo vas a dibujar. Y lo vas a dibujar. Listo. Entonces acá, tienes que desagrupar también. Desagrupar para poderle dar diferentes tamaños acá. Diferentes tamaños, ¿no? Este lo vas a reducir. Así. Este de acá lo vas a aumentar de tamaño. Ahí. Así tienes que seleccionarlo y reducir. Vuelta lo selecciono acá y lo aumento para este lado. Y ya está. ¿No? Luego acá en la parte superior, ya redondeas nada más. Haces clic, redondeas acá. Tres estamos trabajando. Este tiene más, cinco, dale. Y acá también. En la parte superior, cinco. Ya está. Y ya le aplica. Acá abajo también me parece que está redondeado. En CorelDRAW se hace bastante en las facturas, ¿no? En los diseños de las facturas. Y acá también cinco. Y de esta manera, puedes hacer tu... Bueno, ahí falta el degradado y todo eso, ¿no? Las líneas. Y el texto tú también ya lo vas a hacer. Es un poquito más ancho, debe así. Así que queremos hacer igual. Y acá abajo también son un papel gráfico de una columna. Y tres filas. Y ahí está. De esa manera lo... El papel gráfico son rectángulos agrupados, como les vuelvo a repetir. Entonces, de esa manera ya lo haces. Estas líneas ya supongo que también vas a tener una idea de hacerlo, miren. Es una línea. Así dibujas una línea. Y le cambias el estilo acá nada más. A puntitos. Y si quieres le das un poquito de grosor. Y ahí está. Y seleccionamos. Acá. Puntitos. Y un poquito de grosor. Y ahí está, así, ¿no? Ahí está. Ya lo duplicas. Y ya lo vas armando a tu diseño. Ahí está, jovencitos. Ya eso ustedes no pueden hacer solos. Te he explicado cómo hacer el papel gráfico. El papel gráfico... Escoges acá la cantidad de columnas y filas que necesitas. Lo dibujas. Y es una cuadrícula prácticamente. Si tú quieres separarlo. Si lo tienes derecho a desagrupar. Ya puedes trabajarlo en forma independiente. De ahí se recomienda volverlo a agrupar. Así es lo que he hecho con este raro. Para poderlo desagrupar. Listo. Vamos a... Voy a esto borrar y voy a... Faltaría el texto nada más ahí. Pueden darle un marco también al final. Un marquito. Así para ya redondear esta... La factura. Ahí ya le dan su marquito. Así. Le colocan sus textos todo. Este... Al regreso de la... Para la siguiente reunión. Vamos a hacer esta... Este calendario. Que forma parte de su práctica también. Vamos a hacerlo acá nada más. Algo parecido. La imagen de Windows que ven en el... Que ven acá en la... En la... Lo insertan normal. Lo envían atrás. Y le aplican la transparencia acá. Miren. Archivo. Importar. Voy a importar cualquier imagen. Que tengo por acá. Vamos a suponer que esta es la imagen, ¿no? Lo envían atrás. Y le aplican la transparencia. Que es esta herramienta de transparencia. Le haces clic. Y acá abajo aparece un control para poderle dar transparencia. Así. ¿No? Se vuelve transparente la... Esa es la herramienta de transparencia. Voy a volver a repetir. La herramienta de transparencia... Es una herramienta que le aplica transparencia. Y tiene varios tipos de transparencia, ¿no? En este caso hemos importado una imagen. Voy a colocarlo por acá, por ejemplo. Y acá le haces clic. Clic a la imagen y acá aparecen unos controles acá abajo. Este es el grado de transparencia que le puedes ir aplicando al objeto. Ahí está. La herramienta de transparencia. En breve haremos el segundo... La segunda reunión, ¿ya? Al toque. Porque nos hemos demorado mucho en la primera reunión. Al toque ahorita. Cinco minutos. Y empezamos la segunda reunión, ¿ya? Para poder hacer este calendario. Este calendario es una... Una guía para poder hacer algo parecido. Vamos a modificar ciertas cositas. ¿Ya? Para reforzar este tema. Porque eso tú lo vas a hacer. Tú vas a hacer este dibujo. Hoy ya te lo envío para que vayan avanzando. Vamos a hacer este calendario. Vamos a hacer esta factura. Quiero que lo diseñen también a base de... De papel gráfico que lo encontramos junto con polígono, ¿verdad? Acá. Hay que contar cuántas... Este de acá lo he hecho sin papel gráfico. Este es una forma, un rectángulo redondeado, una intersección. De un rectángulo y ya está. Acá lo tenemos. Esto. El resto sí es papel gráfico. El resto sí es papel gráfico. Todo esto es papel gráfico. Esto también. Sepáralo y vuélvelo a agrupar para que no tengas problemas después. Lo separas y lo vuelves a agrupar. Bien, y acá vamos a hacer el calendario. ¿Verdad? Vamos a hacer el calendario. Vamos a hacerlo lo más parecido posible. Lo primero que hay que hacer es dibujar un rectángulo. Ahí está. Y vamos a aplicar el degradado. Con eso termino la reunión. Un degradado de 90 grados es. Y le aplican los colores nada más. Tres colores son. Uno. Agregamos uno más. Dos. Y el azul. Tres. Ahí está. Bien, jóvenes. Regresamos en cinco minutos. Ya algo rapidísimo. Para poder avanzar. De ahí a tomar su desayuno. Cinco minutitos, ¿verdad? Regresamos al toque. Un día a tomar su desayuno. Una hora que va a ser un desayuno. ¡Viva!